¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero mi aplauso! ¡Felices! ¡Yay! ¡Yay! ¡Aplausos! No sé qué se ha pasado Que todo está al revés Que ya tú no me rezas Tan como ayer Que anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien Como dicen cortes en la noche No culpésela No, no culpésela No, no culpésela Será que no me amas No, no culpésela No, no culpésela No, no culpésela Será que no me amas No, no, yo Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Y sea un chicle Ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No, no culpésela Cuando cae en el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando cae en el sol Cuando cae en el sol ¡Cállate! ¡Cállate! Y dice la verdad Cuando cae en el sol Cuando cae en el sol Cuando cae en el sol Le, 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 le Cállate Cuando cae en el sol Cuando cae en el sol Yo soy, muy bueno Un besito pa' mí ¡Ay! Qué bueno soy Que bueno soy ¡Né, né, né!